Todos sabemos que la banca últimamente ha puesto bastantes dificultades cerrando numerosas oficinas y el sector especialmente de las personas mayores se ve especialmente afectada por esta situación. En principio partía de una moción presentada por uno de los colectivos de pensionistas de Santurci y ha contado con una moción alternativa presentada por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista que ha sido la que se ha aprobado finalmente con 16 votos favorables y ninguno de ellos en contra. El objetivo es ese, instar a la banca, instar a las diferentes entidades bancarias, a que faciliten los trámites con las personas mayores, a que sean conscientes de las dificultades que tienen las personas mayores para poder acceder a los servicios bancarios, a que no les hagan esperar cola en la calle y que faciliten en la medida de lo posible a las personas mayores los trámites diarios con la banca, ya que en muchísimos casos no lo tienen sencillo con el acceso a internet y demás. Es algo que lógicamente no es competencia del ayuntamiento, pero sí que es competencia instar a la banca a que solucione de solución en la medida de las posibilidades a esta casuística.